Tito el artesano de Cristo en el polideportivo del barrio Coluso con el mercado en tu ciudad, la primera vez en este barrio después del retorno con el mercado, después de las elecciones y como siempre el artesano de Cristo con respecto a la artesanía y todo lo que sirve para la casa en madera lo que compete el mercado en tu ciudad, vamos a invitarle a los vecinos a las personas, el mercado en tu ciudad es el mercado fruto y hortícola en cada barrio, en diferentes lugares, un barrio en cada semana se acerca a la gente con frutas, verduras, pescado, carne y dentro de los ocho están que mueve el mercado en tu ciudad que también incluye los condimentos, todo lo que es para la comida incluye las artesanías, un stand todo en madera y el stand de Quique que es todo de cuero dentro de los míos la gente lleva lo que es relacionado a la cocina puede ser los percheros para cocina, una cuchara, una espátula tabla de picar, ahora incursionamos también con las tablas piseras los platos con porta platos para el asado, diferente modelo y tamaño de los morteros las masas tiernizadoras para la carne, los palotes de amasar y todo lo que sirve para la casa, porque por ahí también te sorprende y llevan un cenicero o llevan un portallavero, que todo sirve en la casa que esté conectado en las redes sociales, que se promociona y también una semana antes salimos a panfletear en el barrio donde se va a llevar a cabo desde el retorno que tuvimos, estuvimos en el barrio Santa Rosa la semana pasada estuvimos en el barrio Venezuela, la plazoleta Sotelo y hoy nos toca acá, en el barrio Colucio, en el polideportivo hasta las 13.30 horas los esperamos en la próxima, así que en otro barrio seguro